Aquí vamos yendo a Zumba de Primo con mis hijas Mira, mira, están ahí en la forma roja Saludos a Lenny, a Lenny Hola Lenny Oye, ahora no se muestra en la cámara Ahí va, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí están, ahí están Ahí está, ahí estamos Ay, Lenny, mira, mira cómo baila Lenny Se agarró, se agarró Buena, Lenny Está ahí sacando la cara por los hospitalinos Grande, Lenny Buena, Cristina, mira, ahí está Lenny Ahí está el güidense, el güidense Ahí está el güidense Ua, ua, ua Ua, ua Ua Ua, ua Ua, ua Ua, ua Ua, ua Ua Ahora esto, pero Ua 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 y la experiencia junto a ellos ha sido muy bonita de verdad ella mandó la oportunidad de cantar juntos con ellos y le dio una relación junto a ellos cosa que me hizo también más conocida así que muy contenta y muy agradecida gracias a su madre Zumba de Primo también en la alfombra roja de esta gran fiesta de la música y además dejó me agregaron una cosa porque después voy a contar un secreto que después escuchamos los muestros fichados y el primo que dijo están pintados para el mundo antes de que nadie se las dejo pasen a disfrutar de la noche grande chiquillo que les vaya bien chuuu vale primo tu padre bien